Madre, madre, madrecita Madre, yo te quiero mucho Cada minuto en mi vida Voy pensando en tu carita Voy rogando a Dios del cielo Que te guarde bien sanita Quiero tenerte en mi vida Madrecita, corazón Donde vaya yo me acuerdo De mi linda viejecita Tú que me diste la vida Soy feliz contigo, madre Muchos no quieren su madre Tienen como cualquier cosa Hombres que mentan la madre Esto no deben vivir Señora Basita Rodríguez de Vera Te quieren tus hijos Leonardo, Rosita, Basita, Gerardo, Ramón, Emilio y David Vindo de la Rodríguez Una madre que es tan buena Ella es mi único tesoro Pierdes tu madre querida Nunca más tendrás igual Voy rogando a Dios del cielo Que te guarde bien sanita Quiero tenerte en mi vida Madrecita, corazón Donde vaya yo me acuerdo De mi linda viejecita Tú que me diste la vida Soy feliz contigo, madre Muchos no quieren su madre Tienen como cualquier cosa Hombres que mentan la madre Esto no deben vivir Y se van gozando Con el sonido verde Vamos Leonardo, mira Rico pues, rico pues ¡Ada! ¡Ada, da, 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 da! B 2018 Donde vaya yo me as 듯 see I don't care I Lo bien Y I